En Estrellas 2014 disfrutaremos de los mejores vuelos de Rubi Fernández. Andorra celebra el debut de Román Montañez con victoria en Teledeporte. Conoceremos a las estrellas del futuro en el Torneo Internacional de ISCAR, exhibición de Traoré que valora 38 en la victoria del Cadiz. La Copa del Mundo 2014 se mueve, Sevilla presentada como sede de un evento global. ¡Suscríbete al canal! 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 Barça Regal 65, Forza Lleida 76, Port Burgos 91, Cáceres Patrimonio de la Humanidad 88, Lobe Huesco 82, Valencia Baloncesto 80, Breogán 76, Lanasa Navarra 78, Lucentún Alicante 81, Leimanatura Coruña 65, Imelillo Baloncesto 76, Club Ourense Baloncesto 75. Este robo de balón de Marc Blanc, prolonga el sueño de un River Andorra que a tres jornadas para la Copa Príncipe de Asturias, mantiene intactas sus opciones de clasificación, como sorprendente líder de una competidísima adeco oro. Aunque el Canet le puso muy difíciles las cosas al River en su visita a una pista, que a Jesús Sala no se le da nada mal. Tenemos nueve victorias locales y bueno, la verdad que no solo eso, jugamos contra el líder y yo creo que sería muy bonito conseguir una victoria hoy aquí en Andorra, un campo que por otro lado nos ha salido a dar bastante bien. De hecho el técnico madrileño conoce a la perfección a un Joan Peñarroya, con el que ha compartido banquillo en las selecciones U20 y U18. Además contaba el Canet con la inspiración de su máximo artillero, Alberto Ruiz de Galarreta, que impedía al líder romper el partido con sus triples. La afición vibraba con el juego de la Andorra, en especial los más pequeños, que fueron homenajeados al descanso. Y el baloncesto siempre ha funcionado, pues tiene que haber esta química que hubo también cuando se estuvo en la CBI y que vuelve a haber ahora, entre realmente las instituciones que el apoyo que nos dan es fundamental. El público, evidentemente con la buena marcha del equipo, está muy animado y la conjunción es perfecta. Y es que el River es uno de los reclamos promocionales para el turismo de Andorra. Estamos muy contentos de la temporada que están haciendo y el esfuerzo que hacemos todos para pronunciar a Andorra, ellos ayudan mucho y la verdad es que es fantástico tener un equipo en Lepolo y esperemos que pronto podamos tener la imagen de Andorra en toda España a un nivel aún superior. Ya de regreso al partido, Peñarroya tiraba del debutante Román Montáñez para amarrar a un Canet que empezaba a creer en la victoria, gracias a los triples de Rakochevic y a la gran dirección de Uri. Andorra no estaba fluido, pero los triples de Fliss y la efectividad de Marés aseguraban un final igualado. Y este llegó con un Canet que lo tuvo muy cerca, hasta que la casta de Dani Pérez y los puntos de Blanc amarraron otro final igualado para el Andorra, que ha ganado seis partidos por cinco o menos puntos. Y a pesar de que al final hemos entrado con una pequeña desventaja, hemos jugado bien el final, hemos metido los tiros libres, tiros libres importantes y nada, a seguir con esta racha positiva del equipo. Una de las grandes armas del Barcelona esta temporada se les volvió en contra a los pupilos de Borja Comengue. El Barcelona acabó suicidándose desde la línea de 6'75 con cinco aciertos de 20 intentos ante un Lleida más sólido que terminó superando con solvencia a su rival en un último cuarto brillante. El explosivo Johnson y el tirador Sergi Pino percutieron contra la defensa blaugrana anotando los mismos triples que todo el Barcelona. Y ante los espacios generados por el acierto exterior, emergió la figura de un Simeón magistral con 13 puntos, 7 asistencias y 4 recuperaciones. Imparable para sumar una victoria de Pedigree que permite al Forza Lleida rondar los puestos de playoff por primera vez en lo que va de temporada. Cáceres tuvo la bola de partido a 10 segundos para el final y con dos abajo, pero el balón se marchó por línea de fondo y Alberto Miguel remató desde el tiro libre en otro final de infarto. Nadie lo habría dicho 20 minutos antes, cuando el Forburgo se marchaba a los vestuarios con un triplazo de Jess Javier y una tormenta de inspiración ofensiva que hacía volar al Forburgo. Los de Casadeval ganaban por 18 puntos con 10 triples anotados y mención especial a Jess Javier y Alberto Miguel, martillando desde el perímetro mientras Jorge García remataba desde el poste alto y Olmos desde el bajo para firmar dos cuartos perfectos en los que fueron capaces de anotar 58 puntos. Aunque tras el paso por vestuarios, la exhibición de Devon Van Ostrum y mates como este de Asalou a punto estuvieron de dar la sorpresa de la jornada. Atentos a esta jugada, porque el tapón que se lleva Costa en su bandeja salió despedido y sirvió para que Cébular anotara un espectacular triple que revolucionaba el partido en Huesca. Valencia lo tenía controlado en el último minuto, pero dos bombas consecutivas del Lobe y este robo de balón voltearon el encuentro en 60 segundos. Le había costado mucho entrar en calor a un convaleciente Valencia, tocado en su moral tras el revés sufrido en su propia casa ante el Forburgo. Pero Magdermott y Otegui se empeñaban en no dejar marchar a su rival con una buena defensa interior y garra para encarrilar un partido que la casta auscense acabó remontando, en lo que supone la tercera victoria consecutiva del Lobe. El veterano escolta Román Montañez debutó el pasado domingo con un River Andorra al que quiere llevar a lo más alto. Tantos días como estoy aquí voy a intentar dar mi 100% para el equipo, que es lo que realmente me importa, que sigan con esta dinámica positiva, porque lo están haciendo muy bien y yo solo quiero sumarme a eso, sea el tiempo que sea. Me falta ritmo de competición, porque mi último partido fue a mediados de mayo y eso se nota, pero me he venido a sumar, a hacer un buen trabajo, a estar intenso todo lo que pueda, ayudar al equipo al máximo y el primer partido se ha ganado, o sea que buen debut. El mejor Iñaki Narros de la temporada ya avisaba vía Twitter de las intenciones de un planasa que viajaba a Lugo con ganas de empezar una nueva etapa tras unas semanas convulsas. Y no podía estar más acertado el Navarro, porque ante Breogán predicó con el ejemplo, ofreciendo una exhibición de entrega y acierto para anotar 28 puntos y 3 triples, capturando 5 rebotes y repartiendo 3 asistencias. Una exhibición en toda regla, que sirvió primero para aguantar los tirones de un equipo superior en el juego interior y rematar en un final de infarto, en el que de nuevo fue importante Ondrej Estarosta, con 15 puntos y 12 rebotes. Demasiados cabos sueltos dejó la defensa de un excelente Leima Natura Coruña en su visita a Alicante para dar la sorpresa en el centro de tecnificación. Los hombres de Antonio Herrera dominaron hasta el descanso con una gran intensidad atrás y el acierto de Zengotitabengoa, con 18 puntos y 9 rebotes. Pero en el tercer cuarto, al acierto de Green se sumaron Sabat, Jesús Fernández y Alex Yorca, todos ellos por encima de los 10 puntos, para voltear el marcador y aumentar un grado la intensidad para acabar superando con claridad a los gallegos. Rejón, con 9 puntos y 9 rebotes, haciendo pareja con Copenrath, 6 y 6, se sumaron a la fiesta de un Lucentum que recupera la inercia ganadora. La casta superó la presión para defender hasta 3 posesiones en los últimos segundos. Así derrotó el Melilla baloncesto a un orense que llegó a ir ganando hasta por 14 puntos y que no supo materializar el balón del partido. La noche de inspiración ofensiva de un Nick Barbur soberbio, que al descanso ya había anotado 5 triples, había disparado su equipo en el marcador. Pero la inspiración de Héctor Manzano desde el perímetro, la casta de Kirill Wassmann en la pintura y su sociedad con José Antonio Marco, dieron oxígeno a un Melilla que se ponía por delante en el marcador a 2 minutos del final gracias a un triple de Francis Sánchez. En un final a Caro Cruz, el Javier Inbroa estalló de júbilo para romper una racha de 8 derrotas consecutivas. Rivel Andorra se mantiene al frente de la clasificación con 9 victorias, una menos que el Fort Burgos. Con 7 está el Lucentum Unalicante, mientras que con 6 triunfos están el Brugan Lugo y el Palencia Baloncesto. 5 triunfos acumulan Canek, Leimanatura Coruña y Barça Rígal, mientras que el Forza Lleida cierra las plazas de playoff con 4, los mismos que Planasa Navarra y Love Huesca. Cáceres Patrimonio de la Humanidad es duodécimo con 3, mientras que con 2 triunfos cierra la clasificación Melilla y Club Ourense Baloncesto. Iñaki Narro se convirtió en la peor pesadilla del Brugan tras anotar 28 puntos con 3 triples, a los que fue capaz de añadir 5 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperaciones en una portentosa exhibición del alero Navarro, que se fue a los 36 puntos de valoración. Así, este jugador formado en el centro de formación siglo XXI, se ha convertido en el MVP de la décima jornada de la Deco Oro, dándole al Planasa una victoria que los dejareños necesitaban para huir de la zona complicada de la clasificación. El quinteto de la jornada lo completan el base valenciano de Lleida José Simeón y Sandy Cebular del Huesca, ambos con 26 de valoración, la misma cifra que logró Van Ostrum en la visita del Cáceres a Burgos, mientras que en la pintura Kirill Wasmann fue el mejor pivot de la jornada con 33 de valoración que regalan una victoria importantísima al Melilla. Uno de los históricos de la Deco Oro ha colgado las botas. Juanjo Bernabé, el eterno base del León, también recordado por sus grandes temporadas en Ourense, ha decidido retirarse a los 37 años de edad. Bernabé fue internacional U22 y considerado el mejor base de la Deco Oro, logrando ascensos con sus dos equipos. En el recuerdo del aficionado quedarán sus pases, sus triples y, sobre todo, una gran capacidad de dirección que le convirtieron en uno de los iconos de la competición. El pabellón multiusos de Cáceres ultima los detalles para estrenarse ante las cámaras de teledeporte con un atractivo duelo ante el Lobe Huesca. Los hombres de Carlos Frave han experimentado una evolución en su juego durante las últimas semanas, demostrando que pueden llegar a ser aquel peligroso rival que el pasado año se quedara a un solo paso de la final del playoff. La aportación del base Van Ostrum, la versatilidad de Pedro Robles o el buen estado de forma de Asalou y Morentin serán las principales preocupaciones de un Quint Costa que ha devuelto la magia a un Lobe Huesca liderado por el explosivo Adrián Fuentes y en el que Cébula, Samuels y Abou comparten protagonismo en anotación. La cita, el próximo domingo a partir de las 12 en Teledeporte. El derbi vasco dio una nueva prueba de la calidad de la decoplata con un partido lleno de contrastes en el que el Café Saitona fue capaz de sobreponerse a una racha negativa de cinco derrotas consecutivas imponiéndose a domicilio a uno de sus grandes rivales. Ya el 2-11 inicial dejaba claras las intenciones de los visitantes aunque la aparición del Pepe Sánchez de la decoplata, Joseba Ibarguchi con dos triples consecutivos propició un final de cuarto con máxima igualdad. Mandaría a partir de ese momento el ISB ante la segunda mejor defensa de la liga. Café Saitona se mantenía vivo gracias a su actitud atrás y es que en la presente temporada solo dos equipos les han hecho más de 70 puntos. El público se lo pasaba en grande en un partido lleno de alternativas en el que Azpétia mandaba por 45-42 aprovechando la lesión de Pérez en el tercer cuarto para protagonizar un parcial de 7-0 que parecía decidir el partido. Pero en el momento más complicado apareció Pope Urtasun, el mayor de la familia de jugadores navarros para devolverle la vida a las Catuac. Arzayus anotaba todo lo que le llegaba y Carlos Martínez imponía su veteranía anotando y dominando el rebote con su poderoso salto. Con 14 puntos y 11 rebotes acabaría el alero madrileño supliendo en la faceta reboteadora el lesionado Aritz Martínez. Y con todo por decidir llegó la exhibición del Cafés Aitona. Los Donostiarras bordaron un 0-13 culminado con este triple de John Santamaría para sentenciar el partido. Esta semana Zona 2014 estuvo en Isca, un torneo diferente donde se inician cada temporada los talentos del futuro preparando su primera competición oficial de selecciones en categoría U16. Este año, en el prestigioso torneo internacional por el que ya han pasado estrellas del calibre de Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro o Pau Gasol, vio como la España que dirige José María Silva se proclamaba campeona tras vencer en la final a la tricampeona turquía. Los otomanos arrancaron con fuerza en el torneo deshaciéndose con facilidad del combinado de Castilla y León por 62-81 en el grupo B. Su estrella Kormaz destacaba con 21 puntos mientras que Uruguay fue una de las novedades del torneo ya que era la primera vez que un equipo americano visitaba a Iscar aportando la calidad de los jugadores presentes. Sí, es un modelo ya, es una forma de juego de agresividad, de intensidad, presionando en todo el campo, pero bueno, son conceptos también ofensivos claros. El entregado público que llenó el pabellón municipal de Iscar disfrutó todos los días del nivel y talento desplegados por las seis selecciones participantes. Siempre es importante que las instituciones apoyemos especialmente al deporte base y en este sentido yo creo que en esta categoría Cadete nos ha dado muchísimos jugadores muy buenos que están jugando en Estados Unidos o en los diferentes clubes a nivel nacional. La cita volvió a ser el marco ideal de trabajo para el gabinete técnico FEB. Su director deportivo, Ángel Palmi, dirigió una sesión que contó con la presencia de directores de cantera y técnicos ACB. La coordinación en el trabajo de la Academia de Iniciación y posteriormente en las selecciones nacionales desde la U15 hasta la U20 fue analizado por todos los participantes. Es lo que facilita que los jugadores en estas fechas es cuando realmente pueden poner en práctica todo lo que han estado entrenando en sus clubes, en sus colegios, en sus federaciones autonómicas y sí, pues en este caso a nivel masculino es lo que nos sirve de punto de referencia cada año para ver ya no un equipo, sino una generación hasta donde llega, de cantidad de jugadores, con qué tipo de calidad y bueno, pues difícilmente la imagen que sacamos en esta edad se modifica mucho luego en juniors o en U20. Rusia fue otra de las novedades de un torneo apasionante en el que las Torres de los Urales sufrieron para deshacerse de una batalladora Uruguay en la segunda jornada al tiempo que España Operación Talento, dirigidos por David Soria, competían contra la poderosa Turquía ante la atenta mirada de técnicos de prestigio como Luis Gil. Pues son jugadores que no han estado muchas veces en selección, jugadores que no han jugado juntos, creo que solamente hay dos jugadores que han coincidido en el mismo equipo, jugadores que también no están tan hechos como a lo mejor otros jugadores y que yo creo que es interesante por parte de la federación seguirlos porque a lo mejor son de evolución más tardía y podrían ayudar y a mí me está gustando porque es un equipo que al final contra Turquía, casi siempre una de las mejores selecciones a nivel europeo, han aguantado los dos primeros cuartos y se han agarrado a la pista y están compitiendo. Al final, en un partido de gran calidad, la selección pudo probar cosas ante una selección con la que seguramente se verá las caras en la segunda fase del Eurobásquet del próximo verano, lo que supone una cita fundamental para la evolución de estos jugadores y que tuvo su torneo gemelo en categoría femenina, en Guadalajara, donde la selección que dirige Evaristo Pérez también se proclamó campeón. La novena jornada de Liga Femenina de Gestos Marcadores Spar Uniquirona 66, Veróil Ciudad de Burgos 53, Rivas Ecopolis 63, Benvibre PDM 42, Quintos de Torocajar Rural 81, Yolán Canaria 2014 60, Perjumerías Avenida 74, Toyota Recreativo Conquero 66, Icadí ICG Software 71, UNBO Venasa 66. Llevaba varias jornadas el Veróil Ciudad de Burgos buscando una victoria de Pedigrí que oficializara su candidatura a equipo revelación en la presente temporada. Y la puesta en escena de las burgalesas lo escenificó con un 8-12 de salida que obligaba a Anacaula a llamar al orden a sus jugadoras. Tiene que existir uno contra uno. Cada vez que hemos jugado uno contra uno generosos de un pase más, de abrir, de triangular, las opciones han sido muy fáciles, pero hemos perdido un poco la intensidad necesaria. La defensa presionante ordenada por Ortega ahogaba la defensa del SPAR Unigirona hasta que Alisson Pfister apareció devolviendo el criterio a las catalanas, por lo que Miguel Ángel Ortega tenía que ordenar las ideas de sus jugadoras. Hay que estar atentas, ¿de acuerdo? Hay que estar atentas. ¿Cómo salimos si nos presionan? Saca Aitana, Reichen, bloqueo para que salga el base. ¿Vale? La salida de Perforz y nos presionan. Llegamos, miramos el tiempo, jugamos libre, sea lo que sea. Pero esta lesión de Cuevas desequilibró el ataque del Burgos, que se quedaba anclado en 19 puntos, mientras que los triples de Jordana y Carbó hacían volar a un SPAR que demarraba el descanso, marchando a los vestuarios 15 arriba en el marcador, como celebraba su principal sponsor. Queremos que el club siga creciendo, hay buenas expectativas, hay buen equipo. Lo más importante, hay muy buena base también. Hay muchos equipos de base y están haciendo un gran trabajo. Una buena dinámica que incluso ha llevado al club a presentar a la federación su solicitud para organizar la Copa de la Reina, como desvelaba su presidente Jurens Biardier. Este año miraremos a ver si podemos quedar segundos de la clasificación y clasificarnos para la Copa Reina. Y también pedir a la federación, como hemos pedido ya por escrito, a ver si la podemos hacer en Girona. En la vuelta al juego, el Ciudad de Burgos necesitaba algo diferente para volver al partido. Y lo consiguió a través de los puntos de Laura Gil y una gran defensa, que dejó a Girona en 11 puntos en el tercer cuarto, llegando a colocarse a solo tres, con valores como el trabajo en equipo. Mirad, hemos llegado hasta aquí juntos y defendiendo. ¡Mirad, vamos! ¡Eh, eh, eh! Si alguien se equivoca, nos equivocamos todos, ¿vale? ¡Estamos juntos, eh! ¡Vamos! Pero Bravard estaba on fire y sus 15 puntos con rebotes ofensivos como este devolvieron el mando a un Girona que acabó rematando desde el 6'75. Con el acierto de Noemi Jordana, Girona sigue creciendo ante un equipo muy complicado como reconocía su entrenadora Ana Caula. Es un equipo que no deja de trabajar, de hacer su trabajo, de una alta exigencia física, de mucha movilidad. Sabíamos que esto en principio nos iba a costar. Realmente yo creo que hemos bajado mentalmente igual un puntito la concentración y lo hemos pagado caro. Sí que enfrentar al equipo porque cuando peor se nos han puesto el resultado, cuando realmente ya se han acercado, creo que a un punto el equipo ha estado sereno, ha estado paciente y a partir de ahí hemos puesto a ver yo creo unos buenos minutos de nuestro equipo. El líder, Rivas Ecopolis, cumplió con lo esperado ante la visita del colista y solventó sin demasiadas complicaciones su partido frente al Benvibre gracias a una excelente defensa que dejó a su rival en 42 puntos. Ana Cruz fue la jugadora más destacada de las de Miguel Méndez con 16 puntos y dos triples para 21 de valoración. Benvibre reaccionó en el último cuarto dejando al líder en 9 puntos pero el esfuerzo fue estéril ante un Rivas que ya había alcanzado una ventaja insalvable. Necesitó el Cadí a la mejor versión de Astout Rouré para amarrar un triunfo que se había resistido hasta el descanso. Y es que Lovenasa volvió a dominar el encuentro a través de su defensa y un gran trabajo de la recuperada Pugnina pero tras el paso por vestuarios la rapidez de las transiciones en las que Traoré es imparable revolucionaron un partido jugado al ritmo de la MVP que en esta ocasión contó con los complementos de Parham y Covington. Perfumerías Avenida se llevó un buen sobresalto cuando uno de los colistas dominaba por 10 puntos al final del primer cuarto en su visita a Wittsburg. Y es que la llegada de Johanna Wallitz ha revolucionado el juego del Toyota recreativo Conquero y frente al Salamanca se salió con 34 puntos 4 rebotes y 2 triples que plantearon un partido muy igualado hasta los últimos minutos en los que las Martas volvieron a ser decisivas. Sargay realizó un partido completo con 15 puntos 6 rebotes y 6 asistencias mientras que Marta Fernández anotaba 12 adornados con 6 rebotes 5 asistencias y 3 recuperaciones demasiado para el Conquero. Quintos de Toro da un paso de gigante en su sueño de clasificarse deportivamente para la Copa de la Reina un torneo para el que también ha solicitado plaza como organizador. Las Zamoranas impusieron su mayor profundidad de banquillo para abrir brecha al descanso con una gran Mariona Ortiz mientras que los 5 triples de Mesda remataron un partido muy claro para las locales. El Gran Canaria por su parte no llegó a optar al partido pese a los 15 puntos y 12 rebotes de Vanessa Blé o los 21 de Jurena Díaz. Rivas Ecopolis certifica la primera plaza en término de la primera vuelta mientras Spar Unigirona y Perfumería Sabenida están a un paso de la Copa con sus 6 triunfos. Uno menos tiene el Tintos de Toro Cajarrural al que le sigue Ondarribi Irún con 4 victorias. Por su parte 4 equipos empatan a 3 triunfos Beruel Ciudad de Burgos UNB Ovenasa Cadí ICG Software y Gran Canaria 2014. Penúltimo es el Toyota Regretivo Conquero con dos partidos ganados y cierra la clasificación Benvivre PDM con una victoria. La mejora Astutra Oree lideró a la carrera al Cadí ICG Software para convertirse en la MVP de la semana gracias a una exhibición de polivalencia que le llevó a lograr 38 puntos de valoración. La senegalesa fue capaz de anotar 24 tantos con 10 aciertos de 12 intentos mientras que Bajolaro era capaz de capturar 9 rechaces y sus interminables brazos interceptaban cuatro pases de canasta forzando además siete faltas personales en la victoria de las catalanas frente al Navarra. El quinteto de la semana se completa con Asur Mendy y Ana Cruz en posiciones exteriores mientras que Wallich y Pudnina cierran un 5 de lujo en una semana de altas valoraciones en la liga femenina. Laura Gil ha conquistado el premio As del deporte a la mejor promesa de 2012. La pivot murciana de 1 metro 91 centímetros se formó en el Capuchinos de Murcia cumpliendo su ciclo en el Segle 21 antes de jugar en Perfumerías Avenida Onda Rivia y actualmente en Beróil Ciudad de Burgos. Pero sobre todo ha destacado por su rendimiento en verano donde ha cosechado medallas prácticamente con todas las categorías de base de la selección española. Laura ha conquistado nueve medallas cuatro de oro y cinco de plata durante los seis últimos años con las selecciones U16, U18, U19 y U20 en europeos y mundiales. La verdad es que muy contenta y muy orgullosa de este reconocimiento a nivel de toda España y eso, muy contenta. Al final son experiencias que cada verano he ido sumando ha habido veranos que por partida doble. Yo creo que me quedaba con este último verano que ha sido mi despedida con categorías inferiores y con mi generación y además con el oro y sí, el último. Bueno, es algo que está ahí. Yo voy a seguir trabajando y me encantaría llegar algún día al absoluto. Las cámaras de teledeporte viajarán el próximo domingo hasta las Islas Canarias para convertirse en testigos de excepción del atractivo duelo entre el Gran Canaria 2014 y el Perfumerías Avenida de Salamanca. Las jugadoras de Miguel López afrontarán el siempre complicado reto de tratar de sumar ante uno de los mejores equipos de Europa para poder seguir soñando con una Copa de la Reina que otea ya en el horizonte. El poderío de la Internacional Interior Vanessa Blay o de la MVPA Stu Endur serán las armas con las que el equipo canario trate de sorprender a un Perfumerías Avenida que puede presumir de uno de los mejores bloques nacionales de la Liga y en el que jugadoras como Marta Sargay, María Pina o Marta Fernández están rindiendo un gran nivel. La victoria se pondrá en juego el próximo sábado a partir de las 12.30 hora peninsular en Teledeporte. El alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido y el presidente de la Federación Española de Básquet José Luis Saez presidieron la presentación de Sevilla como sede de la Copa del Mundo 2014. Una oportunidad para incidir en la importancia del deporte como elemento de transformación social. Bueno, es la idea de la Copa del Mundo. La idea de la Copa del Mundo es un grandísimo evento a nivel mundial pero sobre todo que deje un legado. Un legado desde la base, un legado desde los proyectos sociales, un legado desde la promoción, desde la empresa. Y uniendo todos estos datos, al final, pues que a partir del 2014 deseamos un baloncesto todavía más fuerte a lo que hoy es y representa a nivel mundial España. Y es que para Sevilla esta es una gran oportunidad, como reconocía su alcalde. A partir de hoy la Copa del Mundo va a estar unida a Sevilla. Vamos a llevarla a todos los colegios, vamos a llevarla a todos los barrios de la ciudad y vamos a empezar a participar de lo que tiene que ser la gran fiesta del baloncesto del mundo que estoy convencido que de la mano de nuestro presidente de la Federación Española de Baloncesto va a ser un auténtico éxito en lo deportivo, en lo social y también en lo económico y sobre todo que llevemos mucha ilusión, esperanza y demostremos que somos capaces de organizar el mejor evento, la mejor Copa del Mundo que se haya conocido. Desde 1986 cuando se celebró el Mundo Básquet de España el baloncesto nacional ha crecido mucho como reconocía una de las estrellas de aquella selección Fernando Romay. Yo he tenido la oportunidad de jugar el anterior campeonato del mundo que se jugó aquí en España. Ahora viene la Copa del Mundo aquí además con el cambio de denominación quedará para la historia que la primera Copa del Mundo se haya jugado aquí en este país y nada me parece fenomenal me parece que es una oportunidad de darle una vez más un empujón al baloncesto. Hoy en día el baloncesto ha tomado la calle con proyectos como el Rock Show 2014 para el delirio de los más jóvenes que esperan con impaciencia la llegada de las estrellas tomando las calles de la espectacular ciudad hispalense. Copa del Mundo Sevilla 2014 14 14 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!